¿Aún está vivo? No puedo. ¿Cómo pudo pasar? ¿Quién es su madre? ¿Alguien la conoce? ¿Dónde está el niño? Con cuidado, con cuidado. Déjalo, no lo toques. ¿Eres de primeros auxilios? ¿No te atreves a tocarlo? ¿Estás loco? Disculpe. Ya llamaron a una ambulancia, no lo toques. Parece que hay algunas calles más allá. ¿Quién lo atropelló? ¿Han visto un auto por ahí? Yo no lo toque. Esperemos la ambulancia, por favor. ¿Qué te pasa, Chichek? No aguanto más, Zabash. ¿No lo entiendes? Yo no soy una mujer feliz. Creen que somos marido y mujer. Mi mamá sigue regañándome y pidiéndome que tengamos un bebé. ¡Incluso me hizo brujería! Chichek. ¡Ya no aguanto más! Chichek está loca. Puso en peligro su propia vida. ¿Acaso no conoce a su padre? ¿Y qué pasará con nosotros? Ahmed Morán no nos dejará en paz. Ay, Dios mío, estoy a punto de perder mi cabeza. ¿Qué nos pasará ahora? Cálmate, Chichek. Debes pensar tu decisión. No quiero vivir así. No aguanto más, Zabash. No seguiré la voluntad de mi padre. No es una solución. Tu padre te disparó una vez. La próxima vez te matará. ¿Acaso quieres que te mate? ¡Prefiero eso que vivir como prisionera! No digas eso. Eres prisionera de una farsa y lo lamento, pero así no solucionas nada. ¿Cuál es la solución? Dime cuál es. Yo soy la solución. Oh, Dios, no entiendo. De verdad que lo intento, pero no puedo encontrar una salida. Chichek está de un lado y suprometida por otro. No digas nada sobre esa mujer. ¡Nada! Todo lo que pasa aquí es por su culpa. Si no hubiese sido por ella, Zabash tomaría a Chichek como su esposa verdadera. Se enamoró de ella. No puedes ir en contra del amor. ¿Qué es el amor? Un día simplemente muere, Fidán. Lo que importa es la familia. Somos responsables de la vida de 10.000 personas.